Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Queremos primero agradecer a Indecopy por habernos invitado y haber organizado esta sesión de trabajo. En la que tendremos como tema fundamental, como ya se indicó, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La sesión está estructurada en cuatro presentaciones. Yo voy a hacer la primera, que como anunciaron, va a ser una panorámica muy general del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El Tratado tiene, es un tratado que tiene ya bastante historia y es un tratado que jurídicamente es muy sofisticado. Por lo tanto, hoy haremos solamente una presentación de las características principales y los usos que se podrían dar al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Bueno, me imagino que ustedes conozcan el mundo de las patentes, saben qué cosa es una patente, etc. Pero la idea fundamental de partida de este tema es que la patente como tal es un instrumento comercial. O sea, es un instrumento que está diseñado para darle a los inventores, a los innovadores en general, una herramienta para, de cierta forma, rentabilizar la inversión que han hecho en el desarrollo de esa tecnología. Pero para eso hay que protegerla, para eso es que existe la futura de la patente. Sin embargo, a pesar de que el comercio es, por su propia naturaleza, internacional y cada día más globalizado, las patentes siguen siendo nacionales, lo cual implica que a la hora de obtener protección en distintos países hay que seguir ciertas estrategias dependiendo del interés que se perciba. La forma clásica de protección de las patentes en otros países es, como les muestro acá, el sistema tradicional de patentes. El sistema tradicional de patentes está basado en el Convenio de París para la protección de los industriales. Es un convenio de finales del siglo XVIII, pero que todavía está vigente y todavía se utiliza y es útil. Este convenio parte de la idea de que se presenta una solicitud en el país de origen, en el país del solicitante y ese solicitante tiene hasta 12 meses para presentar esa misma solicitud en otros países y que se le reconozca la fecha de presentación de la primera solicitud. Esto a los efectos de poder cumplir con los requisitos de patentabilidad, porque si no existiera este reconocimiento de lo que le llamamos la fecha de prioridad, que es la fecha de primera presentación, sería muy difícil para el solicitante en otros países cumplir, por ejemplo, con el requisito de novedad, porque esa solicitud va a ser publicada en la oficina original y ya le va a destruir la novedad. Entonces, este sistema, que como les digo, es todavía utilizado, es, digamos, el origen del sistema de cooperación internacional en el ámbito de las patentes. Los estados, entre ellos, se reconocen que una solicitud presentada en el estado puede dar lugar al nacimiento del derecho de prioridad y en virtud de esto se puede utilizar el plazo de 12 meses para presentar solicitudes en el extranjero. Sin embargo, este sistema, desde el punto de vista de los solicitantes, cuando los solicitantes quieren protección en un ámbito geográfico muy amplio, tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque tienen que presentar la solicitud en un término relativamente corto de tiempo, que es de un año, los 12 meses, esto que les hago, y en este plazo tienen que preparar traducciones, ajustar su solicitud a múltiples requisitos formales en cada uno de los países. Tienen que además monitorear lo que sucede con su solicitud en los distintos países, puesto que cada país tiene su propio procedimiento, hay algunos países que publican primero, después hacen el examen, el examen puede ser de oficio, a veces hay que pedirlo, etc. Entonces, esto dificulta que los solicitantes puedan seguir o hacer, proseguir la protección al extranjero de forma efectiva. Pero el mayor inconveniente de este sistema es que los solicitantes tienen que hacer todo esto en 12 meses sin conocer si esa invención que están tratando de proteger va a ser patentada o no, sin conocer los méritos técnicos de la invención. Es muy común que los solicitantes piensen que, bueno, que su invención es lo mejor que hay y en eso se basa la innovación, ¿no?, en crear cosas nuevas. Pero, desde el punto de vista del derecho de patente, no siempre lo que reporta utilidad o lo que puede ser, tenga un beneficio económico, no siempre resulta protegible. Y esto hay que verlo de antemano. Entre otras cosas, porque el sistema de patentes, utilizar el sistema de patentes, proteger por patentes, es un proceso que es bastante oneroso desde el punto de vista económico porque la protección en distintos países nos lleva a tener que pagar tasas oficiales en cada uno de los países, honorarios a los abogados, etc. Y eso, les decía, es el principal inconveniente. El solicitante aquí está, según el sistema de París, está arriesgando mucho, sin saber realmente si tiene o no, si va, si tiene posibilidades de éxito o no. Yo les voy a mostrar ahora. Esto es un pequeño video de estadísticas de propiedad industrial del año pasado. Para que ustedes vean cómo un poco se mueve el mundo de las patentes, y aquí también hay marcas, derechos de autor, etc. a nivel internacional y, bueno, vean la magnitud que tiene el tema. Para que ustedes vean cómo se mueve el mundo de las patentes, bueno, vean cómo se mueve el mundo de las patentes, verán que el año pasado continuó creciendo el sistema internacional de patentes. ¿Escuchan esto? Y yo les comentaba a la equipa que esto se supone que sea un video de las estadísticas, el año pasado, pero en realidad al final es un homenaje a China. Porque China es el país donde, y Asia en general, es la región donde crecimiento en todos los ámbitos de la propiedad industrial se mantiene constante y son crecimientos, pero generalmente de dos dígitos. Cuando el resto del mundo decrece o crece muy poco, en Asia se sigue reciente, particularmente China, es un país donde se presentan muchas solicitudes. De hecho, vieron que se presentaron más patentes nacionales en China que en Estados Unidos, que es el país líder tradicionalmente en el ámbito de los patentes. Entonces, esto es con relación al sistema tradicional, digamos, el sistema basado del Convenio de París. Ahora vamos a ver el sistema del PST. El sistema del PST nace dentro o como bajo la érida del Convenio de París. O sea, se aplican los mismos principios, se aplica el mismo plazo de prioridad. Lo que sucede aquí es que el solicitante presenta su solicitud nacional y a los 12 meses, en vez de presentar múltiples solicitudes nacionales, lo que va a presentar es una solicitud internacional. Una solicitud internacional que va a presentar en su propia oficina y que, en su propio idioma además, y que va a tener el efecto inmediato de ser reconocida por todos los Estados miembros del tratado como una solicitud de depósito regular. Esto es como funciona el sistema del PST. Por el momento yo no lo voy a explicar, les voy a explicar después uno que viene después un poco más detallado. Pero hay que tener en cuenta, antes de entrar a conocer el sistema, algunas ideas básicas. En primer lugar, que el sistema es un sistema de PST, es un sistema de presentación de solicitudes. Ustedes oirán hablar de solicitudes internacionales, de solicitudes PST, pero nunca oirán hablar de patentes internacionales, ni de patentes PST, porque el procedimiento de solicitud es internacional, pero las patentes siguen siendo nacionales. O sea, cada oficina concede, según su ley nacional, las patentes soberanamente, teniendo en cuenta su sistema jurídico. El PST obviamente solamente se utiliza, como su nombre indica, el tratado de cooperación en materia de patentes, solamente se utiliza para proteger patentes. O títulos similares, como podrían ser los modelos de utilidad en algunos países, etc. Para otras modalidades de la propiedad industrial, existen otros tratados internacionales. En el caso de las marcas, está el arreglo de Madrid y su protocolo. En el caso de los dibujos y modelos industriales, está el arreglo de la AIA, que también son tratados administrados por la OMPI, pero que siguen un régimen totalmente diferente. En estos sistemas, por lo general, sí hay registro internacional, en el PST no. En el PST hay solamente solicitud internacional y no hay un registro internacional propiamente dicho. En estos momentos, en el PST hay 152 estados miembros, que están, vamos a verlo en tres partes. En primer lugar, están los estados miembros de la patente euroasiática, que es la primera columna. Estos son estados que forman parte del PST, pero que a su vez forman parte de una organización regional. La organización euroasiática de patentes nació después que desapareció la Unión Soviética y verán que los estados miembros son los que formaban parte anteriormente de la Unión Soviética. La sede está en Coscú y es una organización que verán que tiene un número bastante limitado de estados miembros. En la segunda y tercera columna tenemos a los estados miembros de la Organización Europea de Patentes, que verán que es mucho más grande que la Unión Europea. O sea, no es un órgano europeo, propiamente dicho, de la Unión Europea, sino que es un órgano que va más allá de la Unión Europea y agrupa a todos los países de Europa y otros que no están muy seguros si están en Europa o en Asia, como es el caso de Turquía, que está mitad y mitad. El sistema europeo de patentes es el sistema regional más grande que hay a nivel internacional. Además, es un sistema muy importante, muy perfecto, o tratan de que sea lo más perfecto posible. Y después vamos a ver que la Oficina Europea de Patentes, que tiene varias sedes en Europa, es también uno de los actores principales en el sistema del PST. Aquí, en esta segunda parte, están los estados que forman parte del PST en África y que al mismo tiempo están integrados en las organizaciones regionales en África. En la primera parte está la ARIPO, que fundamentalmente agrupa a los estados de habla inglesa en África. Y en la segunda parte está lo API, que tiene una dirección más francófona. Son los estados de habla francesa, con la excepción del inenguatorial que habla español. Pero bueno, es lo más aproximado que encontraron. Se me olvidó mencionarles, en el caso de la Oficina Europea, verán que hay algunos países como Bélgica y Chipre que tienen un asterisco al lado. Esto significa que en estos países, los países han decidido que no se puede obtener patentes nacionales a través del PST, sino la única forma de obtener protección en esos territorios es a través de una patente regional. O sea, si yo quiero protección en Bélgica o en Chipre o en Francia, yo lo que tengo que pedir es una patente europea, que va a tener efectos en ese territorio. Ellos un poco han delegado esa función en la Oficina Europea de Patentes. Y lo mismo sucede aquí en la OAPI. En la OAPI no se conceden patentes nacionales, siempre las patentes son regionales. O sea, si yo quiero una patente y me aviso, tengo que ir a la Oficina Regional. Y esa patente va a tener un efecto en todos estos territorios. En el caso de África hay que mencionar que desafortunadamente las mayores economías del continente no forman parte de ningún esquema de integración regional. O sea, está el caso, por ejemplo, de Nigeria y Sudáfrica, que son las dos economías grandes de África. Sin embargo, ellos no están integrados en estos sistemas. Ellos van a ir por la Libia. Y estos son los que están acá. O sea, los estados que forman parte del PST, pero que no forman parte de ninguna organización regional, que es el caso de todos los estados de las Américas y de América Latina. Verán que Perú está por acá, porque en América Latina no hay ninguna oficina regional de patentes. En estos momentos hay 152 estados. Esta cifra hubo años que crecía muchísimo. Ya no crece tanto porque ya no quedan tantos estados por entrar al sistema. Es el sistema más exitoso en materia de propiedad industrial, en materia de propiedad intelectual a nivel internacional, por el número de estados miembros. Estos en América Latina no son miembros del tratado en este momento cinco estados, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Estos cinco estados todavía no son parte del tratado, pero el resto de la región se está integrada. Y en el caso de Uruguay y Paraguay están dando pasos bastante certeros para adherirse al tratado en un futuro bastante cercano. Ahora sí vamos a ver cómo funciona el PCT. Para que ustedes tengan una idea de qué ventajas y qué beneficios pueden obtener los solicitantes del sistema. Y voy a moverme allá porque es más fácil. Bueno, les decía... Les decía que todo comienza con la presentación de una solicitud nacional. Yo presento la solicitud nacional en mi país de origen, o sea, vengo aquí en Indecopi y presento una solicitud de patente. Y en el plazo de 12 meses presento la solicitud internacional, la solicitud PCT. Esta no es la única forma de utilizar el sistema. Yo puedo directamente presentar una solicitud internacional. O sea, entrar de lleno en el sistema internacional sin previamente pasar por la solicitud nacional. Sin embargo, alrededor del 85% de los solicitantes utilizan este mecanismo de primero presentar una solicitud nacional y después presentar una solicitud internacional por razones obvias. Les es más cómodo que la oficina les revise de cierta forma la documentación antes de entrar al sistema internacional y así ya entran con un margen de error mínimo para presentar la solicitud. Una vez que se presenta la solicitud, bueno, esta solicitud se presenta, como les decía, ante la oficina nacional, la pueden presentar en idioma español porque el PCT trabaja en idioma español. Y inmediatamente esta solicitud ya se libera, de cierta manera, del sistema nacional de patentes y comienza a estar regida por las normas del PCT y su reglamento. Y entonces comienza lo que nosotros llamamos la fase internacional. Es la fase que gobierna el PCT. Después que se presenta la solicitud, el primer paso es lo que le llamamos informe de búsqueda internacional y opinión escrita. ¿Qué cosa es esto? Bueno, esa solicitud que pensamos que está bien va a ser enviada a una administración de búsqueda internacional. Las administraciones de búsqueda internacional las vamos a ver en un momento. Son oficinas nacionales que en cumplimiento de ciertos requisitos han adquirido este estatus de administración de búsqueda internacional. Y esta administración de búsqueda internacional lo que va a elaborar son dos documentos que están destinados a ayudar al solicitante en el proceso de toma de decisiones con relación a esa solicitud. En el caso del informe de búsqueda internacional, el informe de búsqueda internacional incluye un listado de los documentos que están en el estado de la técnica, tanto literatura patente como literatura no patente y que tienen que ver con esa invención que está tratando de protegerse. ¿Para qué está el listado? Para que el solicitante sepa los documentos que ya existen, que ya están publicados y que pueden en un momento determinado causar interferencia en el proceso de protección de esa invención. Ya sea porque pueden afectar la novedad, ya sea porque pueden afectar la actividad inventiva o la aplicación industrial, que son las requisitos de paventabilidad que le van a exigir las oficinas nacionales. Junto con el informe de búsqueda internacional se va a emitir lo que le llamamos la opinión escrita, que también la hace la Administración de Búsqueda Internacional, pero en este caso si el informe de búsqueda era un listado de los documentos solamente, sin mucha explicación, en el caso de la opinión escrita, si el examinador que hizo la búsqueda le va a decir al solicitante si en su criterio, por eso le llamamos opinión, si en su criterio la dimensión cumple con los requisitos de patentabilidad, o sea, si cumple con la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Si cumple, no va a decir si yo creo que cumple y punto. Ahora, si no cumple, si el examinador piensa que no se cumplen con estos requisitos, tiene que explicar por qué. Y esto es un documento que es no vinculante y es simplemente información muy valiosa para el solicitante, para que el solicitante sepa a qué atenerse o a qué podría atenerse con esa solicitud. Estos documentos no se redactan basados en ninguna ley nacional, sino se redactan teniendo en cuenta ciertos estándares internacionales que son más o menos parecidos a los que están en la ley nacional pero no son idénticos. Por eso, no son vinculantes, ninguna oficina tiene que seguir lo que dice la opinión escrita ni lo que dice el informe de búsqueda al pie de la letra, sino que simplemente son indicativos de lo que podría suceder al solicitante cuando concluya el procedimiento. después que reciba el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, se hace la publicación internacional, o sea, la publicación se hace de forma centralizada por la oficina internacional de la OMPI y incluye toda la documentación, incluye una página de cortado que tiene los datos bibliográficos, el título de la invención, un dibujo, el resumen y después se incluyen todos los documentos que se han presentado, o sea, la descripción de la invención, los dibujos, las reivindicaciones, el listado de secuencias, todo lo que se ha presentado se publica y también se publica el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita. Esto significa que estos documentos que primariamente están diseñados para el solicitante también van a ser accesibles por terceros de forma tal que si un tercero posteriormente quiere oponerse a la concesión de salvamento también va a tener esta información y por supuesto las oficinas también tienen esta información porque esta es una información que ayuda aunque le repito no es vinculante ayuda a las oficinas a hacer el examen nacional posteriormente. Las oficinas pueden usarlo en la medida en que lo deseen pero indudablemente ya representa un camino recorrido y es un poco menos el trabajo que tienen que hacer las oficinas. Entonces habíamos visto que se presentó la solicitud se hizo la búsqueda internacional y se hizo la publicación internacional. Esto es lo que es obligatorio para todas las solicitudes. Estas tres etapas presentación búsqueda y publicación todas las solicitudes tienen que pasar por esta etapa es lo que llamamos en el PCT capítulo 1 que es el que tiene que ser común para todas las solicitudes. Ya los pasos que vienen después que hay otros pasos son opcionales son acciones que hace el solicitante si quiere o si quiere no las hace. Esto está diseñado para darle más información al solicitante pero tampoco son acciones que se pueden usar indiscriminadamente porque aumentan el costo del procedimiento porque por cada cosa que yo pague perdón por cada cosa que yo pida voy a tener que pagar. Entonces hay que utilizar las conciertas cautelas. En primer lugar entre estas acciones está la petición de búsqueda internacional suplementaria. Habíamos visto que aquí se hace una búsqueda internacional que por lo general es de muy buena calidad pero si el solicitante quiere profundizar en el estado de la técnica en cierta jurisdicción en cierto territorio puede pedir un informe de búsqueda internacional suplementaria. Este mecanismo surgió para darle a los solicitantes la posibilidad de tener acceso a información adicional en aquellos países en los cuales la información no está suficientemente disponible. Léase Asia o sea en Corea China en Japón sin embargo por el momento no es posible pedir búsquedas suplementarias en ninguno de estos países por supuesto que no ofrecen ese servicio. Entonces en la práctica es un mecanismo que surgió con muy buenas intenciones pero que no es muy utilizado por los solicitantes. Por el contrario el otro mecanismo que existe que es también opcional si es más utilizado por los solicitantes que es el informe el examen preliminar internacional. Al mes 22 y todos estos plazos se cuentan siempre a partir de la fecha de prioridad al mes 22 el solicitante que ya tiene el informe de búsqueda y la opinión escrita puede pedir que a esa solicitud se le haga un examen preliminar internacional. El examen preliminar internacional también es no vinculante o sea las oficinas no tienen necesariamente que seguirlo al pie de la letra puede que el examen sea positivo y después la oficina le deniga la patente pero igual representa un un mecanismo para que el solicitante gane certeza con relación al procedimiento pero al mismo tiempo es un mecanismo que es muy útil y muchos solicitantes lo utilizan justamente por eso porque es un procedimiento donde se puede introducir modificaciones en la solicitud en el caso de la búsqueda y la opinión escrita son procedimientos totalmente unilaterales o sea el examinador hace la búsqueda hace la opinión escrita y el solicitante solamente tiene que consumir esa información sin embargo en el procedimiento del examen preliminar internacional el solicitante puede interactuar con el examinador puede presentar argumentos puede presentar modificaciones puede tratar de convencerlos si el examinador le dice que no que hay algo que no está bien etcétera las modificaciones obviamente incluyen cambiar redacción no sé mezclar fusionar reivindicaciones etcétera lo que no se puede hacer es incluir materia nueva yo no puedo en el procedimiento una vez que tenga una fecha de presentación para una materia que yo describí en el momento de presentar la solicitud no puedo introducir nuevos elementos porque entonces se trata de otra solicitud y bueno les decía en el caso del examen preliminar internacional el solicitante puede introducir modificaciones durante todo el procedimiento el informe del examen preliminar normalmente se le da al solicitante al mes 28 para ¿por qué es esto? porque al mes 30 concluye la fase internacional esto quiere decir al mes 30 el solicitante tiene que decidir qué va a hacer con esa solicitud ya en vez de 12 meses tuvo 30 para tomar esa decisión y en vez de ir sin ninguna información ha tenido como mínimo el informe de búsqueda que no es escrita de forma tal que está en una mejor posición desde el punto de vista técnico desde el punto de vista del derecho de patentes para tomar una decisión con relación a esa solicitud cuando el solicitante presenta la solicitud internacional aquí está automáticamente diciendo que quiere protección en todos los estados miembros o sea no tiene que decir en este momento no tiene que decir dónde quiere protección sin embargo al mes 30 cuando ya concluye la fase internacional y tiene que entrar en fase nacional si tiene que decidir en qué países va a pedir protección de estos 152 que están disponibles para él en el marco del PST tiene que decidir si quiere protección en 1 en 2 en 5 en 10 o en ninguno porque puede hacer caso que el solicitante llegue acá diga bueno esta solicitud por la información que me han ido dando durante la fase internacional esta solicitud no tiene novedad o no tiene trinventiva y no vale la pena que yo continúe con el procedimiento y en este caso se ahorraría el pago de la fase nacional porque ya o sea tomó una decisión con una base más técnica no es simplemente bueno pensando por el mismo y en eso consiste la entrada en fase nacional en decirles de los 152 estados decirles mira esta solicitud yo quiero protección en tu territorio lógicamente antes de entrar en fase nacional el solicitante puede hacer lo que llamamos poner en orden la solicitud internacional esto quiere decir introducir modificaciones hacer los cambios de consiguero oportuno según los países donde quiera lo que sea hay países que protegen no sé que permiten la protección de segundos usos hay países que no entonces si no me lo permiten lo más lógico para evitar que el procedimiento se retrase elimino las reivindicaciones de segundo uso y así hay países por ejemplo que cobran una tasa por el número de reivindicaciones entonces quizás cuando yo entre en fase nacional durante la fase internacional tuve 15 reivindicaciones pero cuando entre en fase nacional trato de fusionarlas para pagar menos tasas estos son todos los mecanismos que dependen caso por caso obviamente pero que el solicitante pueda hacer y puede introducir cualquier tipo de modificaciones modificaciones que estarán siempre encaminadas a tratar de aumentar la posibilidad de éxito de que esa patente sea concedida que es al final lo que estamos buscando en todo este procedimiento y así es como funciona el sistema del PSP grosso modo cada una de estas cuestiones tiene sus derivaciones si algo falla si algo no está bien lógicamente hay muchas derivaciones ahora les voy a poner otro pequeño video que ya estas son las estadísticas de PSP del año pasado bueno te está aquí me voy a parar verán que estas son las las 10 compañías que más solicitudes presentaron el año pasado hace varios años el primer lugar se lo están disputando siempre entre Huawei y ZTE que son las dos chinas el año pasado fue ZTE quien ganó la competencia y verán que presentaron más de 4.000 solicitudes esto implica presentar aproximadamente 30 solicitudes diarias lo cual es un número de solicitudes muy grande para una sola compañía bueno Huawei tampoco está muy lejos son más de 3.500 ya después viene Qualcomm que es Estados Unidos y su vice de Japón que es Corea verán que aquí hay muchas compañías del ámbito de la de la tecnología de información de la telefonía móvil etcétera y este es más o menos el criterio que se sigue todos los años o sea el la agrupación que se sigue todos los años por lo general el primero y el segundo lugar son empresas chinas tercero y cuarto está Qualcomm Mitsubishi más o menos por el mismo lugar etcétera si ustedes miran estas estadísticas hace 10 o 15 años hace 10 o 15 años el primer utilizador creo que durante los primeros 25 o 30 años de operación del PSP el primer utilizador era una empresa holandesa cuyo nombre ahora no me acuerdo pero que bueno ahora ni está en la lista y por supuesto hace 15 o 20 años no había ninguna empresa china en las que más utilizaban el PSP aquí no está la información pero en el ámbito de las universidades la estadística cambia un poco y por lo general las universidades que más utilizan el PSP son universidades de Estados Unidos y en primer lugar cuando está la Universidad de California que tenemos aquí a Mónica que después nos va a hablar de eso y entre los países verán que en primer lugar está Estados Unidos históricamente después está Japón que también le sigue por lo general está en el segundo lugar en Estados Unidos el crecimiento en el número de solicitudes se ha ralentizado mucho y de hecho el año pasado tuvieron un decrecimiento en el número de solicitudes se sigue manteniendo como el primer utilizador pero ya la brecha con el resto no es tan grande como antes en tercer lugar está China que verán que está muy cerca de Japón en el número de solicitudes igual hace 10 años China no estaba ni en el top 100 yo creo porque China era prácticamente no utilizaban el PST después está Alemania después está Corea que también es un país que es de los que han llegado al top 10 en los últimos años Corea tampoco tenía muchas solicitudes hace bastante tiempo ya van por más de 15 mil que son bastante comparado con Francia el Reino Unido Holanda o Suiza que son países que siempre han estado en el o sea son utilizadores tradicionales del sistema de patentes y que siempre han estado utilizando este sistema bastante intensivamente bueno es una pena que esta tiene también su musiquita pero no salió de mi este caso les prometí enseñarles quienes son las administraciones de búsqueda internacional que hacen las búsquedas las opciones escritas y que hacen además los exámenes internacionales porque los que hacen los exámenes son las mismas para que una oficina pueda ser reconocida como encargada de la búsqueda internacional tiene que cumplir con ciertos requisitos entre ellos está que tiene que tener más de 100 examinadores tiene que tener acceso a las bases de datos más importantes que existen tiene que tener además un sistema de calidad establecido y en estos momentos hay 22 reconocidas a partir del mes de octubre serán 23 porque ya Filipinas también se presentó como administración encargada de la búsqueda internacional pero la candidatura tiene que ser aprobada por la asamblea del PST esto no significa que los solicitantes puedan utilizar cualquier administración de búsqueda internacional puesto que es la oficina nacional la que decide qué administraciones de búsqueda internacional son competentes para cada país en el caso de Perú son competentes las que están en negrita o sea Austria Brasil Chile España República de Corea Estados Unidos de América y la oficina europea de patentes entonces cuando el solicitante presenta la solicitud internacional va a decidir entre estas siete administraciones que de COPI ha reconocido como administraciones de búsqueda cuál quiere utilizar para seleccionar la administración encargada de la búsqueda internacional que les repito es responsabilidad del solicitante hay que tener en cuenta en primer lugar el criterio de mercado donde es que yo quiero comerciar donde es que yo quiero obtener la patente con más rapidez puesto que si por ejemplo mi mercado es Europa y yo utilizo la oficina europea de patentes lógicamente cuando concluya la fase internacional y yo entre ante la oficina europea de patentes a pedir protección el procedimiento va a ir más rápido porque ya que hicieron que ellos mismos me hicieron la búsqueda no se lo van a tener que repetir y de hecho me van a dar una rebaja de tasas si por el contrario el mercado de Estados Unidos bueno entonces voy a la oficina de Estados Unidos a pedir la búsqueda este es el primer criterio el segundo criterio es el idioma puesto que yo les decía que ustedes pueden presentar la solicitud internacional en idioma español pero no todas las administraciones de búsqueda internacional trabajan en idioma español de estas siete que pueden utilizar en Perú trabajan en español solamente Brasil Chile y España las demás trabajan en inglés francés o en coreano como es el caso de la República de Corea que no les mencioné antes que también es competente para Perú entonces bueno esto es le repito decisión del solicitante ya se me acabó el tiempo pero antes de de concluir les voy a hablar un minuto sobre las tasas porque es un tema que siempre nos nos interesa ¿no? ¿qué tasas hay que pagar cuando se utiliza el sistema del PST? en el momento de la presentación de la solicitud nacional obviamente hay que pagar las tasas nacionales de cada de cada país en el momento de la presentación de la solicitud internacional hay que pagar tres tasas fundamentalmente una tasa de transmisión una tasa de búsqueda y una la tasa de transmisión la tasa de búsqueda y el y la tasa que pida la oficina nacional en el caso de Perú bueno en la casa de presentación internacional perdón en el caso de Perú la tasa de transmisión que tendrían que pagar los solicitantes es de 233 soles 233.35 en el caso de la segunda tasa que es la tasa de presentación internacional tendrían que pagar el equivalente en soles de 1.367 dólares ahora esta tasa de 1.367 dólares se reduce en un 90% si el solicitante es una persona natural o sea si es un inventor va a pagar solamente 133 136 dólares si se presenta la solicitud en un formato que no sea en papel o sea en formato electrónico también van a tener una reducción de tasa que depende de cómo se presente la solicitud si se presenta en PDF tienen una reducción si se presenta en XML tienen una reducción más grande pero bueno eso depende por el momento en Perú no se puede presentar en formato electrónico pero bueno en decote y sea comprometido el señor Manuel Castro después les va a hablar de eso de que próximamente ya se va a habilitar la presentación electrónica para que los solicitantes se beneficien de las ventajas que tienen para la presentación de la solicitud y además de la reducción de tasas que esto implica la tercera tasa que tendrían que pagar junto con la tasa de transmisión y la tasa de presentación internacional es la tasa de búsqueda y la tasa de búsqueda si no es fija la tasa de búsqueda cambia según la administración de búsqueda que el solicitante quiera utilizar por ejemplo en Austria la tasa de búsqueda es de 1980 dólares en Brasil si es en papel es de 738 dólares en Chile es de 2000 dólares pero en Chile hay rebajas para las personas naturales que pagan 400 dólares y si es una universidad paga 300 dólares en el caso de la Oficina Europea de Patentes para que tengan una idea es de 1992 dólares que es la misma tasa que además aplica España la Oficina Europea de Patentes no le da reducción a los solicitantes peruanos porque Perú es considerada con una economía alto medio o medio alto es como se llama pero en el caso de España si le da una reducción del 75% de esta tasa de 1992 dólares esto es para que tengan una idea de lo que de lo que puede costar la presentación ahora un precio único no existe porque en primer lugar varía la tasa mucho dependiendo en quien presente porque una persona natural tiene rebajas y una persona jurídica no varía también como presente porque no es lo mismo presentar en papel que presentar electrónico y varía además teniendo en cuenta la administración de búsqueda que utilice porque vimos que cada una tiene una tasa distinta también puede variar el costo total de una solicitud internacional teniendo en cuenta el número de páginas la tasa de presentación internacional que yo les comentaba de mil mil trescientos sesenta y siete dólares es una tasa para una solicitud que tenga hasta treinta páginas por cada página adicional que sea de treinta hay que pagar quince dólares adicionales pero esos quince dólares también se se rebajan en el caso de los solicitantes que sean personas naturales pagan el uno cincuenta en este caso entonces bueno ahora aquí me voy a pagar porque ya excedí el tiempo que me tocaba de hecho y bueno espero sus preguntas al final de la sesión muchas gracias 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 por ver el video.